Este segmento especial de la serie invernal en la República Dominicana es patrocinado por Lawrence Training School, Lora Rentacar y Esperanza Traveling Tour. Para los fanáticos del béisbol que están siguiendo la serie del béisbol invernal en la República Dominicana por Televisión Dominicana, solamente aquí en Encuentro Latino, semana tras semana, usted podrá ver entrevistas exclusivas y reportajes especiales directamente desde esta importante serie. Hoy les tenemos el siguiente reportaje con nuestro corresponsal Omar Guzmán. ¿Qué tal amigos de Encuentro Latino? En esta ocasión me acompaña el comandante del barco azul, Mike Guerrero, manager de los Tigres del Liceo. Mike, queremos darte la bienvenida una vez más al campeonato de béisbol invernal de la República Dominicana. Una vez más como manager azul, parece que tu trabajo sentó un impacto importante y por esa razón estar nuevamente con la organización en el alto puerto dirigente. Gracias, un placer estar contigo en esta oportunidad y vamos a tirar para adelante. Mike, la temporada pasada el conjunto de los Tigres del Liceo lamentablemente no logró su pase a lo que fue la post-temporada, pero la mayoría de las críticas que cayeron sobre el conjunto azul fue que tu trabajo fue bueno como dirigente y que pudiste llevar al equipo a la batalla por lo menos hasta el final. Este año estás desde cero, este año vas a empezar desde el primer día como dirigente de los Tigres del Liceo. ¿Qué estás planeando con este equipo para esta temporada? Bueno, nosotros no estamos enfocados en lo que sucedió el año pasado. Yo creo que eso es como cuando uno maneja un carro. Pero el retrovisor ya lo que pasó ya no es importante. Estamos mirando hacia adelante y creando en realidad una química que se juega en equipo, una química con mucha energía, donde todo el mundo esté bien preparado para jugar el juego y simplemente ser consistente en las cosas que hacemos. Mike, el conjunto de los Tigres del año pasado tuvo a figuras como Jali Ramírez, como el mismo Erika Ibar militando para la escuadra. Este año, ¿con qué tú pretendes sacar el equipo al terreno del juego? ¿Con más velocidad, más poder, más picheo? O sea, ¿qué herramientas cuenta para este primer día de la temporada? Siempre que hay, por lo menos, de los ángulos del juego, ya tanto como ofensiva y defensiva, nosotros vamos a notar carrera. Si no, tenemos que mantener el nivel de juego defensivamente y vamos a tener mucha velocidad. Vamos a tener velocidad, vamos a tener mucho talento, que es lo primordial. Pero el juego en equipo, el juego de energía y las pequeñas cosas es primordial para ganar juego. Hemos visto que te has rodeado de jugadores que representaron a los Tigres del IC en la época de Gloria, en los últimos años de época de Gloria. ¿Cómo ha sido la interacción con este cuerpo de coach que, a tu juicio, podría ser bien determinante? Bueno, es importante rodearte de personas que tienen experiencia y tienen buena relación con los peloteros. Ya esa relación es primordial para cualquier comunicación acerca del juego, acerca de cualquier jugada, nos pueden ayudar en cualquier situación del juego. La gerencia azul, Manny Acta, a cargo del conjunto de los Tigres, ex-manager de Grandes Ligas, ex-manager de la paleta invernal, ex-campeón con los Tigres del IC. O sea, ¿qué te ha dicho Manny con relación a lo que son operaciones de béisbol y este equipo? Bueno, las operaciones de béisbol en el terreno del juego están a mi cargo. Siempre que se necesite cualquier ayuda o cualquier idea, siempre es bueno tener un gerente que ha estado en esas situaciones. Y también por eso nos hemos rodeado con personas con tantas experiencias, ya como Tony Fernández, como Offerman, como tenemos a Nelson Norman, tenemos a muchos peloteros que han estado dentro del béisbol por mucho tiempo. Es mucho más fácil salir de cualquier situación. Una cosa importante que hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación, son las famosas listas de fatiga extrema, que tanto daño le están haciendo la mayoría de los conjuntos del béisbol invernal. En tu caso, ¿cómo ustedes batallan contra ese handicap? Ese handicap, yo creo que todos los equipos de Liga Invernal están bajo la misma situación. No creo que el handicap de la fatiga extrema es lo primordial, sino que simplemente debemos de llegar a medida que la Major League y la Liga Invernal lleguen a un acuerdo, ya todo estará bajo, el agua baja a su nivel. Vamos a seguir tratando con lo que tenemos y esperemos que todo se arregle. Tú vienes de una familia de personas ligadas enteramente al béisbol que han defendido los más fieles intereses de este deporte. Tu padre, fenecido, que paz descanse, fue un hombre que catapultó el deporte, el béisbol, aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. ¿Cuál es su legado? ¿Qué te dejó tu padre en materia de ideología para seguirnos aportando este juego? Bueno, principalmente la entrega y el amor al deporte, al béisbol, la dedicación a lo que uno hace en nuestra familia. El béisbol básicamente lo es todo. Nosotros vivimos en el béisbol. Y con relación a esta nueva temporada de los Tigres del ISEI, obviamente el conjunto tiene unos cuantos años que no va a la final y el año pasado ya todo el mundo sabe la historia. ¿Cómo se mantiene la efervescencia del ánimo azul con relación a esta nueva temporada de la pelota dominicana? Tú lo dijiste, una nueva temporada. Todos los nuevos comienzos traen sus nuevas ideas y sus nuevas esperanzas y sus nuevos deseos. Nosotros no podemos vivir en el pasado. El que vive en el pasado no tiene vida. Siempre hay que mirar hacia adelante y es un nuevo comienzo. Vamos a seguir deseando y vamos a seguir caminando. Mike, algo más que agregar a la fanaticada, porque estamos en pelota. O sea, en Estados Unidos hay una fiebre por el béisbol. Aquí en República Dominicana esto es una religión y en todas partes donde se juega este deporte siempre hay mucha dinamismo, mucha energía positiva. ¿Qué es algo más que decirle a la fanaticada que te está viendo en la televisión de Encuentro Latino en Estados Unidos y en otras partes del mundo? ¿Para las personas que disfrutan del deporte y principalmente para los fanáticos azules? Bueno, vamos a seguir apoyando a nuestro equipo y es tu nuevo comienzo. Ya lo escucharon Mike Guerrero, manager de los Tigres del ISEI. Ustedes sigan disfrutando de Encuentro Latino, el programa que te da más. Lora Rent a Car. Tenemos una amplia gama de vehículos que se acomodan a tu presupuesto. Además, contamos con servicio en todos los aeropuertos de República Dominicana, con un trato personalizado para cada uno de nuestros clientes. Llámanos al 809-612-5552 y 809-696-9997. También en internet, lorarentacar.com. Recuerda que Lora Rent a Car te lleva seguro a tu destino.